Hola, ¿qué tal queridos creativos? Bienvenidos a Dalia Creativa. A continuación te muestro cómo elaborar esta hermosa flor de varios colores en tela de satín o cinta de listón. Fácil de hacer, creativa y es tan hermosa para decorar donde sea. Gracias por tu apoyo. Ver mis videos, comentar, darle like y suscribirte. Quédate hasta el final. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.